En medio del alza de las tasas de interés y la crisis inflacionaria, los estados y municipios recibieron menos recursos federales en el primer trimestre del año ante una baja en la captación de ingresos tributarios. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de empezar a discutir un nuevo pacto fiscal para tener un reparto más eficiente de los recursos federalizados en términos de incentivos y prerrogativas, algo que cada vez se ve más complicado con miras a las elecciones, dijeron analistas. Debilitado, acorralado y frágil, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, acudió ayer a la vía extrema de muerte cruzada para disolver la Asamblea Nacional en una intensa refriega, tras un día de juicio político-legislativo en su contra y prolongó una honda crisis de ingobernabilidad en un país hundido en el más grave conflicto de inseguridad de su historia. La selección de natación artística volvió de la Copa del Mundo con cuatro medallas y pide apoyo, pero Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, señaló que el equipo seguirá sin apoyo gubernamental porque asegura que debe dinero. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este jueves, El Universal y sus plataformas digitales.